¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal! Yo soy Mejagra, vamos a salir como siempre teniendoles un nuevo video y toca gameplay nuevo muchachos. Estoy grabando esto en Twitch para las personas que estén en vivo, saluditos. Y vamos a jugar una nueva partidita de Rey de la Colina con la nueva variante que salió ahora en la tienda del personaje nómada, ¿ok? Vamos a darle, papus, con nuestros skins de pizza porque tengo hambre, perros. Todos en el chat cagándose de risa. Es muy de grabación, güey, muy de grabación así de dale corte y queda, güey. Saludos a todos los de YouTube, obviamente no se olviden de dejar su like, muchachos, si les va gustando el video. Y aquí estoy con... ¡Ah, mira! Todos son... ¡No mames! ¡Se mamaron todos! ¡Ah, qué rico, güey! ¡Qué rico, güey! Literal, todos somos nómadas. ¡Se mamaron, güey! ¡Corte y queda, güey! ¡Qué buenísima! No vi en qué momento se pusieron todos los pinches nómadas. Let's go, güey. Se arma, se arma, se arma, se arma, se arma. A tryhardear la partida. ¡Por Paduk! ¡Hay que ganar esto por Paduk! ¡Uy, me voy para atrás, güey! ¡Ok, le di, le di bien! ¡Le di bien! ¿Cómo que no se murió, güey? ¡Uy, se quemó! ¡Bien, un Samil! ¡No mames! ¡Se ponen bien putos tryhard, güey! ¡Wey, se veía de huevo! ¡Sí me emocioné! ¡Al Chile sí me emocioné al inicio, güey! Y todos... Hubiese sido mamón que todos hubiesen puesto el saludo, el de la Uri y el de que... ¡Muy bien! ¿Qué sabes? Se hubiese visto rico, güey. Güey, pero sí como que pierde seriedad que tenga mis pinches skins de pizza, güey. Como que... Y se ve raro, güey. ¡No mames! ¡Dónde están avanzando! ¡Wow! ¡Nos dieron por atrás! ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a salir en YouTube! ¡Es un multiverso! Mira, ya en juego no se ve tan mal. O sea... Este personaje debería ser verde, güey. O sea... Es súper básico, güey. Ok. Este pedo se gana. Se gana, güey. Por la Uri. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, el Khan está duro, güey! Oigan. Sí están hablando, ¿no? Nuestros personajes. Ah, sí. Sí tienen voces. Bien. Bien esquivadas. Esos fueguitos. Vamos a ver que no entra el culo, güey. Increíble. ¡Ay! Mira ese porte, güey. Me siento... Neta, me siento como un skin de Fortnite. Con mis pinches madres de pizza, güey. O sea, va a salir... La Uri, cabeza de hamburguesa, güey. ¡Ah, sí! ¡No! Güey, nadie tiró lance recta, güey. De los Chrome Steals, desgraciadamente... A pesar de que todos esperábamos variantes Chrome Steals, pues no salió. No salió ninguna variante Chrome Steals, muchachos. Pero, pues eso quiere decir que las siguientes semanas... Ahora sí. Ahora sí tendremos variantes Chrome Steals. Ok, güey. Siguiente punto, güey. Le estamos dando la vuelta. Se arma, se arma, se arma, se arma. ¿Dónde está el siguiente punto? Aquí, güey. Qué rico, güey. Estoy aquí, güey. Sí, güey. Les juro, güey, que este pedo de los skins... Y creo... Creo que tengo puesta la ejecución de los locos. Uy, quemados, güey. Están más quemados... Que el Town Gameplay, güey. Güey, ¿dónde está mi equipo? Se mamó, güey. Me dejaron solito, güey. ¿Qué metieron? Pues no estás viendo, güey. El personajazo, güey. Me mama la luz, güey. Siento que deberían tener a lo mejor más luces. Como quizá un cinturón o algo así. Que tenga un poquito de luces. Porque, güey. Si tú no estás viendo la cara del personaje... Güey, qué pedo. ¿Qué mataron a alguien? Güey, pues no... No ves la luz, güey. Puta madre. Pinchilla nada. Ay, güey. Siempre se queda uno atrás de uno y estorba, güey. Lizzie de la Ori. No es Lizzie de la Ori. ¿Qué estás diciendo, güey? Entendido. Todo listo. M, 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 m. Increíble. Enemigo marcado. Te saca, te saca, te saca. Voy a agarrar dropshot. Let's go. Un dropshot de pizza a la orden. Uuuh. Dos para llevar. Ok. Next. Vamos al siguiente, papus. Lo sé, pero... Güey, yo les juro, güey. Les juro que con estos skins de pizza y esta... Esta cosa... Es que se ve raro, güey. Les juro, parece un puto skin de Fortnite. Digo, evidentemente ya estaba en la campaña. Güey. Finche esqueleto, güey. Güey, este, güey. No me va a dejar... Tirar el puto dropshot. Muchos huevos, pendejo. Ahí te voy. Güey. ¡No! ¡Me mató, güey! Hijo de puta, güey. Me hubiese gastado el dropshot, güey. Este personaje está en la tienda. A pesar de que dijeron que las novedades no iban a estar en compra con monedas que iban a estar primero con Iron. Está en solo dos mil Gears Coins, güey. O sea, súper mega barato, güey. La verdad. Deja mis granaditas de fuego, papu. Con tu permiso. Vamos, equipo. Hay que sacar la ronda. Ese güey no podía salir. Y nadie se puede meter, güey. Los fuegos son una barrera. ¡Oh, puta madre! ¿Cómo estorban? ¡Uf, uf, uf! Sale, 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 sale. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, güey! El pinche Samuel, güey, está cabrón. Cabrón, cabrón, güey. Salieron puras cosas caca. ¿No te gustó lo que salió, hermano? A mí sí me gustó el personaje, güey. Digo, no es la gran maravilla, güey. Pero, no mames, no ganamos. Ok, ya. No es la gran maravilla, pero está chido, güey. O sea, siempre esperamos que saliera esta variante, güey. Desde que la vimos en la campaña, güey. Y dice mujer, güey. Es que quiere decir que en algún momento va a salir una variante hombre. ¿Cuándo, güey? Es puta, no lo sé, güey. A lo mejor la próxima semana o algo así, güey. A ver, a ver, a ver. Granaditas, 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 granaditas. ¡Uff! Ese pedo de que ya si te mueves se cancelen los... Los emotes está chido, güey. Y se comieron toda la pinche granada, güey. ¡Fuera, bomba! No mames. Qué salvada te di, güey. Llegaron una granada aquí. Los culos. No, 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 no. Discos, 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 discos. Ahí está el Lancer. De verdad es de papel, cabrón. Es de chocolate. Vamos a ver. Vamos a ver. Los están, los están, los están, los están. Ay, güey. A ver, voy a subir y me los voy a dar a todos, güey. Les voy a dar a todos, güey. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No mames, qué buen headshot, wey Estoy bien cabrón, wey Estoy bien cabrón Son las skins de las pizzas, wey Pizzas para todos, pizzas para todos Ya me morí, wey Solo empecé a regalar pizzas y me morí, wey De la tienda eSports, muchachos, no salió nada Solo salió en la tienda destacada y en la tienda de novedades Ambas cosas con moneditas Digo, wey, ya el chile, te guste o no te guste lo que sale en la tienda Yo creo que no, no se puede criticar tanto, wey O sea, ya todo el contenido es completamente gratuito, wey Lo puedes conseguir con tus monedas y está rico, wey O sea, si te gusta, pues le inviertes moneditas Si no te gusta, pues no le inviertes moneditas Vamos, asómate, puto Nah, wey, tiraste tu pinche humo, culo Márcalo, freeze Freeze Wow, que lucho que he hecho, wey Uy, están lanzando tracks Granada de fragmentación en camino Bien Muy bien Aquí los pinches nómadas nos rifamos, wey Y literal, como su nombre lo dice un nómada, se va moviendo de lado a lado Está pick, está pick, está pick Déjamelo, no Perra, wey, lo quería ejecutar Quería hacer la pinche ejecución de los laggues A ver Wey, eso fue a la cabeza, hermano, qué pedo, wey Wow, sí me voló, wey Sí me voló, wey Ahora con el spam, pues denle y llegué A ver, los voy a rodear, wey No, voy a trolear con esto, wey Sería chingón que las armas pesadas también tuviesen skins, wey Vamos, imagina una boost kill de pizza, wey Literal, que tire pizza, literal, les voy a tirar las pizzas Ahí les van las pizzas, culeros Qué pedo, nadie se pone Toma tu pizza, pendejo Todo agresivo, wey Literal, que tire pizzas, wey Está casi me suicido yo, wey Wey, así le voy a poner la miniatura, wey Voy a poner el pinche de la URI, wey Con la madre así Y cargando una pizza, wey Qué pedo, tus pizzas Ahí está Esto, literal Va a estar, hoy, el día del multijuador va a estar lleno De personajes de la URI Con variantes de pizzas, wey Tal cual, wey Ya perdieron, pupitos Qué putiza, wey No pudieron con los nómadas piseros No, wey, me mataron No pude ejecutar a nadie Uber Eats Sí, que pongan al nómada acá Con skin de Uber Eats Skin de Rappi, wey De todo, wey Full patrocinado Full patrocinada Pero bueno, muchos de los que están viendo este video en YouTube Espero les haya gustado Les hayan divertido No se olviden de dejar su like Un comentario sobre qué les pareció esta nueva variante De la URI Nómada Mujer El hombre todavía puede llegar después Y pues nada Suscríbanse al canal si no tienen suscritos Y nos vemos Hasta la próxima Chau Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!